FUTURO, TALENTO, PASIÓN, OPORTUNIDAD, ILUSIÓN, VIDA. Hay palabras que son mucho más que palabras, dan sentido a todo lo que hacemos. Gira no es una palabra más, gira es reescribir nuestro futuro, es descubrir que podemos, que nada es imposible, que lo llevamos dentro, solo hay que dejarlo brillar. Quienes hemos formado parte de Gira Jóvenes, hemos aprendido a conocernos mejor para vencer nuestros miedos. Hemos aprendido que podemos ofrecer mucho más, que somos importantes, únicos, que la falta de oportunidades puede ser la mejor oportunidad para superarnos. Y lo hemos aprendido vibrando en el backstage del Coca-Cola Music Experience. Tras las bambalinas del Teatro Real, con los compañeros en el campus, en las tutorías, en las formaciones y, en definitiva, en cada una de las etapas que Gira Jóvenes, ha puesto en nuestro camino para volver a impulsar nuestras ganas de soñar y de luchar. Y es que el compromiso de Coca-Cola sigue siendo el mismo que hace cinco años. Impulsarnos para que formemos parte de un camino real y apasionante. Nuestra vida. Desde 2012, un proyecto transformador y diferente, con más de 222.000 horas de formación. Cinco ediciones repletas de talento en las que casi 3.000 jóvenes nos hemos atrevido a girar y a mirar al mundo de frente. Te invitamos a formar parte de este proyecto. ¿Te apuntas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.